Ponte mi caballito Mario Rosito Es el maestro de los puños que Colombia siempre manda Tengo la casa lista pa' bailar una caranda Tengo la casa lista pa' bailar una caranda Rosito pide que traiga al campeón de nuestro fin Pa' que sepa que Colombia lo tiene a él pa' competir Tanta la tanda, el ritmo de la caranda Tanta la tanda, el ritmo de la caranda ¡A traballo! ¡Una vez, hermano Bobo! ¡No! ¡Qué bonita! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Tengo la casa lista pa' bailar una caranda Tengo la casa lista pa' bailar una caranda Cuarto round de la pelea entre el campeón de Colombia Mario Rosito contra el campeón de Puerto Rico Carlos Ortiz Hay una derecha tirada por el colombiano Que cae en la mandigo del puertorriqueño Y se cayó Tanta la tanda El ritmo de la caranda Tanta la tanda El ritmo de la caranda ¡Vaya, vaya! Tanta la tanda El ritmo de la caranda Tanta la tanda ¡Vaya, vaya! Tanta la tanda Tanta la tanda Gracias.